¡Arriba, solteras! ¡Arriba, solteras! ¡Solteras, solteras! ¡Vamos! ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros hoy? El único casado, Chavo El único casado que había con celo La solterita, Philly, Liz, Joria Se le hagan mucho, me mataron yo Se le hagan mucho, me mataron yo Pérdate a la cita, llena de amor Pérdate a la cita, llena de amor Díselo, díselo ¡Toma, se ponió! Si tú te quisieras, como yo te quiero Si tú te quisieras, como yo te quiero Pegaría la ria, por mi corazón, sí Pegaría la sangre, y aquí te pate a mi amor ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! Si tú me dices, mi amor Como yo te quiero Pérdate a la cita, llena de amor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Pérdate a la cita, llena de amor ¡Vamos, vamos! Ya, dije Ya,depth Viene, oveo Ué, ya,uri, ya Estamos aquí unas fotos ¡Suscríbete al canal!